hola granjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy les contaré un poco más acerca de los diseños de magui de navidad que se aproximan como supercell nos tiene acostumbrados en las últimas actualizaciones esperábamos un tema navideño en nuestras granjas en la última actualización estas decoraciones de magui llegarán el lunes 5 y finalizarán el miércoles 7 de diciembre te mostraré cada uno de los diseños y partes y además podrás conocer el precio de cada pieza para que vayas ahorrando para aquellas que te gusten iniciaremos por la casa el tejado será un tejado rojo con nieve cayendo una hermosa chimenea con sus luces navideñas además posee un lindo y amplio balcón para que puedas observar las estrellas para obtener este tejado navideño deberás pagarle a magui 300 mil monedas las paredes de esta casa serán de color terracota asemejando una casa de jengibre las ventanas de marcos rojos y una puerta azul marino estas encantadoras paredes tendrán un costo de 20 diamantes y para finalizar la casita el porche o entrada tendrá unos lindos arbustos iluminados por luces navideñas un pequeño reno se encuentra jugueteando en nuestra puerta dos columnas de dulce harán que nuestros invitados se sientan en una casita comestible si deseas conservar esta entrada te costará 15 tiquetes azules y dos tiquetes dorados en general es un buen diseño de casa asemejando una casita de dulce nuestra granja se convertirá en una auténtica atracción turística continuaremos con el camión repartidor la cabina de este camión será de color rojo con azul y vendrá acompañado por dos cuernos de reno en la parte superior haciendo juego con el reno de nuestra casa este camión será el reno encargado de hacer los pedidos durante la época navideña si deseas vestir de reno el camión tendrás que pagarle a magui 15 diamantes por su parte el trailer tendrá muérdagos en la madera y además luces navideñas esta parte tendrá un costo de 40 mil monedas y para terminar la vestimenta del camión pintadas como caramelos estas ruedas serán la sensación cuando vaya a entregar sus repartos en la escuela tendrán un costo de 20 mil monedas en cuanto a la tienda de la carretera tendrá otro hermoso diseño navideño la cubierta con muérdago y nieve la acompañan además tres pajaritos juguetones y dos caramelos de dulce que le darán esta habilidad tendrá un costo de 20 diamantes complementando el diseño las cajas serán rojas con luces navideñas muy festivas deberás pagar 10 tiquetes violeta y 5 tiquetes dorados y la otra parte enternecedora de este diseño será la base de la tienda dos conejitos jugando en la nieve harán que esta navidad sea mágica tendrá un costo de 85 mil monedas de los tres diseños mi favorito sin duda es la casa una hermosa casa de dulce es el complemento perfecto para estas navidades sin embargo la tienda de la carretera con sus pajaritos y los dos conejos también me parece un diseño muy bien logrado la parte que menos me gusta aunque no se ve mal es el trailer del camión es un poco sencillo para mis gustos aunque no desentona con la época tendrás estos días para recolectar las monedas diamantes y tiquetes suficientes para que puedas comprar las partes que desees tienes del 5 al 7 de diciembre para que puedas instalar y conservar estos diseños que te parecieron los diseños navideños de magui cuál diseño te ha gustado más gracias por llegar hasta aquí yo por lo pronto me despido deseando este lo mejor que tengas un buen día tarde o noche y que estés muy bien chao chao